Muy buenas tardes, bienvenido acá a la comunidad de Cotocoche, esta es una comunidad que nosotros vivimos, es una comunidad indígena, que nosotros estamos asentados en las riberas del río Puyo. Bueno, Coto significa mono, no, Cocha significa la laguna. Por eso le han puesto esta comunidad, como se llama Cotocoche. Bueno, nosotros estamos felices por tener a ustedes que nos visitan de diferentes lugares del país, ¿no? Y tanto puede ser nacional e internacional. Nosotros aquí vivimos demostrando que es la costumbre, la vivencia, las costumbres que nuestros abuelos que nunca nos han venido enseñando, ¿no? Y nunca seremos olvidados a ellos, ¿sí? Entonces aquí nosotros el primer punto recibimos, recibimos que es la pintura del achiote como la bienvenida, es un protector para proteger las malas energías de la selva que nosotros tiene la naturaleza. Ya le traigo el achiote, entonces que nosotros pintamos el achiote. ¿Muy bien, tapachillo, chuta? Bueno, este es el achiote que nosotros pintamos, ¿no? Bueno, también, tanto en la ciudad se utiliza como condimento, nosotros en cambio utilizamos para pintar nuestro rostro. También utilizamos, también, los otros nuestros hermanos utilizan para pintar el cabello, en cambio nosotros utilizamos para pintar el rostro, ¿no? Bueno, también utilizamos para pintar las lanzas, también utilizamos para pintar, también en la punta, ¿no? Bueno, ahorita van a pasar las niñas pintando el rostro a ustedes. Entonces, el primer punto, ¿no? Bueno, también vamos a tener que es la chicha. Nosotros en mi idioma les llamamos azua o yurambas, ¿no? Entonces, yurambas azua. Bueno, está elaborado por las mujeres explicando un poco de la chicha de yuca. Está elaborado, cocinado por las mujeres en una banda muy grande. Le machacan y luego ustedes sabían cómo le masticaban la chicha de yuca, ¿no es cierto? Ahora, como nosotros trabajamos con turismo comunitario y que nos visitan de diferentes lugares, ahora lo hacen las mujeres con camote que es rayado y con el zumo le pasan la masa, ¿no? Entonces ya no es la chicha masticada. Bueno, la chicha de yuca está llegando cuando se fermenta un 80% de alcohol, ¿no? Que tú puedes emborracharte. La chicha de yuca es una como el whisky, ¿no? Coge después de una hora, ahí estás, bien borracho. Entonces van a probar ustedes qué es la chicha de yuca, ¿ya? Pueden servirlo. Y si probamos ahorita, ¿no nos emborrachamos para hacer el video? No, no va a probar. Ay, porque si me chumo antes de hacer el video, estamos... No, no, no hace borracho. Desde Cotococha, amigos, que siguen pues a Papingo Producciones. Esto en otras palabras, es como quien dice, este es el coctel de bienvenida. También el camarógrafo también debe... Sí, para tomarles también chicha de yuca. Ahorita estamos haciendo más chicha. Ahí están preparando. Gracias. Luego vamos a hacer el reportaje de la chicha. El cómo se hace. Ya. Ahora pueden tomar todo. Y ya. Bueno, ahora le van a pintar el rostro con el achote, ¿no? Pero para mí ya sería con el achote blanco, porque no se va a ver. A ver, voy a grabar lo que le pinta. Ahí le está pintando. Voy a cortar el rostro. Voy a cortar el perro. Y más. Voy a cortar el frío. Y ya está. ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la pintura natural, que es el achote, ¿no? En cambio, otra pintura, Iwito, ese pasa en ocho días, ¿no? También nosotros pintamos en momentos especiales, donde cuando hacemos una ceremonia o un casamiento, entonces hacemos esta pintura con Iwito. Iwito es una fruta, ¿no? Sí, es una fruta, ¿no? Entonces, bueno, pasando de eso, ahorita vamos a comenzar a jugar con un juego tradicional, que es la cerbatana, este en mi idioma se llama pucuna, o en el español se llama cerbatana, ¿no? Y utilizamos también, este está extraído por, de la palma, o el pambil, o el pene del diablo que se conoce, ¿no? Entonces, también utilizamos un idioma que se llama piruti, este es un dardo, de una palma mismo extraído, ¿no? También tenemos aquí, para que dé fuerza, tenemos, nosotros le llamamos puto en mi idioma, o saibo que se conoce en español, ¿no? Para que dé fuerza. Bueno, nosotros en la punta siempre utilizamos que es el veneno, el curare. El curare es un paralizante muscular que paraliza a los animales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también hacemos una muesca muy especial con dientes de piraña, en esta forma, ¿no? Ya, una muesca muy especial. Entonces, al momento que adentre al cuerpo del animal, como ya tiene muesca, apenas que adentre, o se mueve el animal, se adentra para adentro, la puntita ya queda con el veneno adentro, transmitido, ¿no? Que el curare. Entonces, en cinco segundos, en cinco segundos ya está muriendo, ¿no? Si es que quieres tener de mascota, puedes darle mucha agua, y puede resistir a vivir, vuelta, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a comprobar con ustedes, y haciendo el juego de la cerbatana, ¿ya? Ahí en ese punto le vamos a dar, ¿ya? No, 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 no... Ahí, ¿no? Ahí. Ahí, ahí está, ahí está, ahí. Ahí está. Síó. Ahí me la puso difícil, chicas. Ahí sí. Disculpad, amigos, pero... Yo no he de llegar ni a pegarle ahí al pájaro. Pero bueno, intentemos. Al mono. En la cara del mono, ¿no? No le veo. ¿A dónde pegué? Ahí está en la cara del mono, ¿no? Ah, está todo por abajo. Bueno, ahorita como la bienvenida, ahorita vamos a demostrar la danza quichua que nosotros danzamos, ¿sí? Para ustedes tomen asiento y van a observar cómo nosotros danzamos, ¿sí? ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros presentamos esta danza la costumbre de nuestros abuelos, ¿no? antes de la civilización nuestro disco móvil era el tambor, ¿no? El tambor era un disco móvil para nosotros, antes de la civilización el tambor está extraído el tambor está extraído el tambor está extraído con un árbol milenario que es el cedro, el tronco y y el piel de puercos ajino, ¿no? o el jabalí y también acá está extraído con piel de mono entonces para el sonido está muy fino, ¿no? en nuestro idioma se llama zirma y también pasamos con una soga para que haga este sonido, ¿no? entonces es muy especial nosotros esta danza más lo hacemos el mes de diciembre cuando en las fiestas grandes de navidad nuestra costumbre es católico la religión que nosotros tenemos aquí en la comunidad y también las mujeres en las fiestas tienen que estar con una vasija de chicha en cada friote debe que ir tomando el 80% de alcohol que ustedes vieron como las chicas se mueven, ¿no? con el cabello entonces ese quiere ser es un reto para un hombre que va a seguir haciendo la danza si no avanza si ya está borracho el líder el tamboqueador entonces va a decir la mujer hagamos un concurso si estás borracho o si no vamos a la casa a dormir como siempre aquí también que no pueden querer ir a dormir entonces va a decir dancemos entonces con el cabello le jala el palo del tambor le hace caer entonces ahí lo gana la danza la chica, ¿no? entonces en ese consiste esta danza el runa baile si? entonces hasta ahí hemos demostrado si es que desean tomar la foto está con el grupo pueden hacerlo, ¿ya? listo la chica se dice la chica la chica la chica la chica quita los nervios y el estrés también es bueno para los huesos ¿qué pasa con la bo? ¿eh? ¿qué pasa con la bo? la bo? esa sacamos la bo para los turistas porque para que les quiten los nervios y el mal estrés también para los huesos y eso también es es bueno y también cambia los pieles cada vez cada 15 días cambia de piel ya tiene más huevo esta bo es buena para quitar los malaires también y los mal vientos este se pueden poner los turistas cuando le ponen es cuando la bo se mueve esta bo cuando se mueve los turistas ya sienten que le está quitando todo y ahí se da la bo ya se pone en esto eso está o sea siente que se le mueve y le estremece el cuerpo si y ese se llama sacharuna sacharuna significa la mojar de la selva quiere ponerse usted? para que sientas como le va a quedar los nervios y mal estrés cuando muera? no, 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 no y como? date la vuelta solo date la vuelta amigo a ver con la corona esa parte nomas y esto? si despacio se mueve despacio no, no despacio ese le quita los nervios también mira como se mueve ah me pusieron algo ahí digo que la barra uch una fotito y como usted siente con la boca en el cuello? así cuando se pone un turista ese ya más relajado ahorita le haga así como frío siente si no está frío si no está frío oh que 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 oh este yo me elaboro elaboro ya es casi unos 25 años que ya estoy elaborando ella es mi hija acá también mi hija entonces lo ve que yo estoy haciendo ellos han aprendido entonces yo también elaboro estas artesanías todo lo que ves eh tengo una 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 casa de artesanía eh solamente del trabajo de nosotros no compramos sino es de de nuestro esfuerzo las niñas sus señoritas trabajamos aquí en la artesanía ajá y que no más hacen ustedes digo usted aretes que más hacen? hago aretes garganteras ah de todo un poco llaveros todo todo trabajo ajá aquí hago todo y entonces estoy elaborando aquí ajá o sea acá en Camila estamos ya el arte sí ella es mi hijita entonces te estoy enseñando esta es esta es semilla de de la selva se llama en quichua milinji muyo y pero y en castellano se llama huayruro pero está aquí elaborado con pepa de chuango es solamente natural la negrita se llama ispapuru muyo aquí también lo que ven es pepa de aboncillo dicen pero nosotros decimos yana muyo entonces eso es que estamos elaborando aquí lo que ves aquí están aretes de pluma aquí hacemos de diferentes colores las aretes los aretes de pluma mira así elaboro yo aquí en la comunidad mira aquí están los aretes lo que ves mira aquí lo que estoy haciendo las las artesanías y lo que estamos haciendo acá también este se llama pilche y entonces estamos elaborando en esto no no compramos sino tenemos aquí en la en la comunidad este se llama mocahuas este se llama mocahuas que elaboramos aquí mismo pero de diferentes diseños que estamos elaborando aquí puedes ver aquí está elaborado aquí la artesanía por lo menos este está elaborando mi mami estamos acabando acabando de hacer mira aquí están las tortugas de diferentes animalitos mira aquí está se llama esto se llaman las tortugas pueden ver ¿quién está todo? ayé mira aquí pueden observar pueden venir hacer un gasto a la comunidad la comunidad estamos esto es una un lagarto grande Mira, un lagarto que elaboran aquí mismo en la comunidad. Esto se llama cormeta y entonces esto es para llamar a la gente en cualquier reunión o viene la gente y entonces esto también toca en una fiesta. ¿Y si puedes tocar? A ver si avanzaríamos. Hasta ahí no nos puede. Sí, porque no todos pueden, ¿no? Sí, todos no podemos. Aquí está. Esto es, esto es, como es, esto es uña de gato. Este es bueno para vías urinarias, así el que tiene menstruación, esto es para gastritis. Bueno, estos materiales, entonces por eso aquí tenemos. Esta es hoja de guayusa, entonces agua energizante y por lo menos este puede tomar y entonces es bueno para los sueños o por lo menos si nosotros tomamos esto para ir a la chacra y entonces la serpiente cuando tomamos y nos vamos a trabajar en la chacra, la serpiente queda dormido. Y la avispa, la avispa que está, y entonces cuando estamos deservando nos vemos la avispa y entonces la avispa queda dormido y entonces para eso nosotros utilizamos esto. Para diferentes cosas utilizamos estos. Aquí está de chambira, es pepa de chihuangu con chambira que está elaborado. Aquí hacemos todas las mujeres. Acá también puede ver, aquí está un papagayo que está elaborado por nuestras manos o las niñas o niños, elaboramos aquí. Y entonces esto es sangre de drago que estamos promocionando, este sangre de drago. Es para gastritis, entonces utilizamos esto. Y entonces por eso tenemos aquí, está a cuatro dólares, es purita, no es con agua, nada, y entonces nosotros eso utilizamos. Estas son las lanzas. Lo que ven esto es la chonta de pambil y entonces está elaborado esto, aquí mismo. Aquí están las semillas, lo que ven está elaborado, que elaboramos aquí. Aquí están de diferentes, de diferentes mujeres que estamos elaborando aquí en esta comunidad. Sí, acá también, mira, estos son semillas que estamos recolectando de la selva mismo, recolectamos. No, este no está, no compramos las pepas, sino recolectamos en la selva mismo. Estos son los collares, los collares y las lanzas de diferentes diseños que están hechas las lanzitas. Está de una serpienta, una serpienta y de una tortuga, de un pajarito, de las lanzas, de las mocavas, de diferentes cosas está elaborado en las lanzas también. Estas son las bolsitas de chambira, que de la chambira elaboramos aquí. Y entonces es una bolsita que puede ir más antes a la selva, andaban llevando aquí las balas, las cositas de ellos. Y entonces por eso está hecho aquí con las tapitas, o ahorita estamos utilizando para celulares, para cualquier cosa. Y entonces por eso están en casa de artesanía las bolsitas. ¿Y entre cuántas mujeres trabajan aquí? Aquí estamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho mujeres, ocho mujeres estamos elaborando aquí. Eso está, ese que trabajamos aquí. Esto es la casa de recibimiento de los caballos. Aquí está, aquí hacemos la danza. Aquí están las bananas. Y tengo allá el hospedaje, acá también. acá es la, la casita de la, que pueden estar cocinando para comer, así hacer los maitos, todo. Estas son las cabañas. Y acá es el comedor. Aquí es el baño. Aquí es las cabañas. Es un baño privado. Arriba también puede hospedarse. Aquí es la cama. Eso es. O sea, si viene un grupo, arriba pueden poner colchones y listo. Sí, arriba ponen, duermen y aquí también. Allá es, allá la casa grande también es lo mismo. Y atrás también. Aquí duermen. Aquí duermen. En familias, acá también duermen. Podemos ir a ver. Aquí duermen. Aquí duermen. Aquí duermen. Aquí duermen. Aquí duermen. agua caliente, las camas, arriba y hasta abajo. El que desea dormir, puede dormir. . El que desea lavar, también puede lavar ahí adentro, tenemos lavadora, es agua caliente. Tenemos todo aquí, toallas, todo, todo lo que hay para las cabañas tenemos aquí. Entonces, eso ofrecemos. Esto es un mirador de paso, ¿no? Sí. Y también con su amatita. Con su amatita, con su asiento. Acá es la cama. Esos son los esperantes que ofrecemos en la comunidad. Gracias. Gracias. Y cuántos años tiene usted ya ese papagayo? Ya de ser uno, quince años más, quince años más tenemos. Porque más para los turistas, más nosotros tenemos a los animalitos para hacer la toma. Y siempre como vienen a visitar a la comunidad para la danza, toda esa demostración de la cerbatana primero. Y la tomada de chincha, todo eso ofrecemos aquí en la comunidad de Cotocochi. La yuca se ve allí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo está Marcos? Para los chágrados de Timurucos? Pues, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. en una olla después de cocinar le ponemos en esta batea y después luego tenemos un mazo para poder ir machacando a la yuca y luego ya como está caliente la yuca ahí nos vamos tenemos ya bien preparado el camote y rallado todo el zumo de camote cuando está caliente le ponemos así el camote le rayan crudo o crudo rallado porque como está esta masa caliente con este ya se cocina en cambio como está caliente ya está para que no esté así medio crudo por eso tenemos que poner cuando está caliente y luego ya cuando ya está frío tocaré juntar de la yuca se toca poner a un solo ladito y todo después ya toca poner ya cuando esté ese frío ponemos a las tenajitas que tenemos le llenamos y luego ya con esas antiguamente nada no ocupaban así los baldes finas que son antiguamente teníamos un así de tenajitas de barro hecho en cambio no se queda muy fuerte como ese está muy un poco así medio dulce dulce le sostiene ese en cambio no se daña rápido y por eso más que todo después es también con hojita así naturalmente le tapamos le ponemos como así un poquito amarrado así teníamos porque ese costumbre de antiguo nosotros casi no olvidamos hasta ahora nos vamos teniendo esa costumbre para que nuestros hijos también que no se vayan olvidando y ese es de elaboración de la chicha en cambio porque de la chicha si usted pones caliente en cambio se queda baboso todo eso es esto que esperar hasta que esté desde todo frío ahí en cambio ya ponemos a los a las tenajitas que tenemos como que estamos en tracho ponemos y esa es la de la yuca que nosotros y de ahí que le hacen de cernir como como queda por lo menos ya después toca cernir también tenemos a hecho de esas calabazas mismo que son con huequitos todo eso toca cernir no en ese sedazos que son naturales sino que son unos son hechos de ese mismo de calabaza que dicen de los piches lo que hacer para porque sea como ustedes cernedor en cambio es el natural también está ahí ya cuando ya está ya fermentado ya empezamos a tomar los niños y más ya todo y en qué tiempo fermenta a los un día ya está ya por lo menos hoy ya estamos haciendo y le dejamos a fermentar y mañana ya podemos servir siguiente día podemos servir la chicha y cuando tienen así fiestas especiales cómo hacen para la preparación para la fiesta y si de unos cinco días o seis días tiene que estar ya hay fermentado para poder tomar ahí está bien fuerte y ahí si pueden ya para borrachar mis se prepara más a tomar llevar más agua todo este con camote de ese también para que quede le dicen un cuyaco dicen es un líquido vinil 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 este tenemos que sacar para las fiestas porque como viene mucha gente y tenemos que brindar a la gente que está y ahí tenemos que hacer más más grandes de chicha porque más o menos unos veinte finas tenemos que preparar porque ahí si está bien fuerte para borrachar mis pues así es de para las fiestas para tomar aquí hacemos poco nomás hay una tina así ya cuando se va acabando y nos toca ir de vuelta para los turistas más que todo más que todo para los turistas como cada que vienen a visitar nosotros le brindamos la chicha la bienvenida esa es de la chicha en caldo con ese vasito le dejamos para que se enfría así más o menos ya este ya está dulce porque ya está hecho con camote y todo eso mañana ya hemos de estar tomando porque los huevos también en dulce toman todo y nos da más fuerza con este ya no tomamos ni jugo nada todo lo alimento natural no más claro todo lo natural todo esto todo lo natural todo lo natural así para que se enfrí En la fiesta más baterías tenemos que tener, porque se cocina, se cocina y vamos gastronando a otras tinas así para que vaya. Es que un día tenemos que hacer unos seis tinas o siete tinas. Y ahí nos toca hacer desde mañanita levantando cada ayudante que venimos a la, que estamos parte del prioste, tenemos que madrugar para poder hacer chicha. Porque si algunos vienen ya nos ganan los puestos para hacer la chicha. Por eso tenemos que estar a mañanita. Algunos ya están yendo a llevar la yuca y para poder preparar muy rápido y con camotes es más rápido también para hacer. Ese es el sobre de la chicha. Y más camote rallado, agua, ya está dulce. Pueden probar, ve, dulce. Ya puedes probar. Ve, este jugo de camote es endulzado. Prueba. A ver, toca hacerlo en la cámara. Si no la gente no va a ver, eh. Ajá, ajá, sí. Ajá. Ve, el jugo de camote, como es esto, le hace endulzar. Entonces ponemos el empacho aquí, aquí, ve, ya está. Estamos preparando para tomar chicha. Chicha. Entonces, este cuando viene el turista, entonces el jugo ponemos aquí. Entonces, cogimos, hacemos tomar, ya, los turistas. Acá también, según le gusta tomar chicha mismo. Ajá. Si preparamos chicha, entonces eso es, eso es preparado. Antes, antiguamente, pero si masticaban, pero ahora no, ahora solo con jugo de camote. O sea, el camote es el que ayuda a la fermentación. Si, camote lo hacen en la fermentación. Ajá. Así endulzar. Eso es. Está haciendo maito. Maito de quilapia. Maito de quilapia. Cuando viene el turista, entonces preparamos bastante. Ahí está candela, ya está santo. Ve, ya está. Con eso, ya comen unos treinta maito, cuarenta maito, con yuca, verde, ahí están verde, yuca, ensalada, tomate, cebolla, entonces yuca cocinada. Todo eso, entonces, atendimos a los turistas cuando vienen. Ayer nomás estábamos con grupos, entonces, así hecho maito, eh, vienen a comer de quito, de cuenca, vienen así, para comer comida típica. Ajá, yuca, papachina, todo eso, ese maito de quilapia. Así preparamos con hojas, y solo en calor, nomás que, así. Gracias. 35 grados. Quéito. Están haciendo maito, ella se llama señora Carmen, ella es la Julia, los dos están preparando. Estos nos preparan las chichas. ¿Y con cuántas hojas le hace el maito? Solo con cinco hojitas, para que no se queme mucho. Tres a cinco hojas. ¿Y de la cantidad de hojas depende del sabor o cómo es eso? Porque para que no se queme y según las hojas que se resiste para que se cocine con algún juguito que salga así. ¿O pangacho o sabrotocún? Claro, la hoja también para que dé sabor. Es que no se va nada ya como es resistible para los maitos mismos para hacer el ayampapo así. Por eso es lo que se va a hacer, maita. Que lleguen comidos, entonces que la piel se ha hecho con hojas. Bueno, aquí en cortococha no, pero en otro lado sí. Música 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 No, 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 no. y cuando viene el turista también tiene la opción de entrar acá a ver lo que preparan el más que todo digo usted es la curiosidad no saber cómo le hacen es que algunos en cambio es que hacen en el vapor no más este cambio son de hecho es que la idea del maito es saborear en este caso es el tufo podríamos decir que da la hoja es como digo usted cuando se hace el pescado ahumado del humo también le ha ido y le da cierto condimento al pescado y se hace un sabor ahumado también hola qué tal amigos bienvenido pues a papingo producciones nos encontramos en la comunidad de cotococha cotococha es una comunidad acá en la provincia de pastaza vamos pues a estar conversando pues con los moradores de esta comunidad y para dar a conocer las diferentes actividades que se pueden realizar acá específicamente lo que es del turismo comoditario un turismo comoditario que podríamos decir en campo abierto en medio de la naturaleza hoy en día pues con esto del comida y entre otras cosas pues el turismo tiende a tener también un cambio es importante pues visitar este tipo de comunidades en medio de la selva acá en la amazonía ecuatoriana acá vamos a estar conversando pues con la familia en este caso chango vargas que son los miembros más numerosos en esta comunidad así que síganme para que disfruten de todo este acontecer en la comunidad de cotococha mi señor chango cuéntenos cómo cómo se inició por aquí esta comunidad acá en cotococha en comunidad de cotococha nos iniciamos sólo con mis herederos que fue mis hijas se casaron mis hijas y ya venimos haciendo cuando yo ya sabía estar aquí y así es que como hemos iniciado de hacerlo seis hijas como yo tuve le di a todo como ya eran su verdad de lo que era le casaron y sólo con ellos me ha retornado de organizar para hacer base turismo o sea de cuántos miembros estamos hablando de esta comunidad aproximadamente entre hijos y nietos y aquí estamos con 37 familias con 37 familias hemos hecho este comunidad y entonces ya ahora ya ya tenemos casi más que ciento 138 personas personas ni niños ni nietos ni jóvenes entonces así estamos manejando este turismo comunitario aquí en dentro de de esta zona que se puede realizar aquí pues aquí en cotocoche no se realizamos si es que hay que tener unas unos vestidos como ustedes están viendo aquí con un musgo de un musgo de este honguragua hay que recogerlo y también este palma de de toquilla que es de este este cogollo de morete entonces cogimos cogollo de morete para hacer un vestido más antes como vivieron solo así de con una espaldas típica que sabían ser entonces así ese no olvidamos nosotros no hemos olvidado y con ese estamos viviendo y cuando hay costumbre antiguo nosotros no queremos votarnos y por eso y es que el tambor que delante estuvimos también estuvimos haciendo la danza ese con eso mantenemos también y también teníamos unas camitas más más este también así así nos hemos ubicado hacer lo turismo comunitario y usted es nativo de aquí esta zona si soy propio nativo habla quichua y sus padres también eran de aquí sus abuelos o cómo era eso y claro mis abuelos eran propios nativos de aquí de y así fueron entonces y antiguamente no había ni radio ni equipo nada ellos y mi abuelito mi papá mi mamá y solo con tambor eso se llama tambor solo con eso cuando hay fiesta cuando hay matrimonio cuando hacían eso y solo con tambor tomaban chicha borrachaban bailaban cuando hacían fiesta le tomaban ellos no oye van bailando con tambor así entonces mi mamá no bailaba ni radio nada no quería no quería escuchar nada entonces ellos y danzaba con tambor baile típica entonces nosotros también hemos aprendido hemos quedado como danzaba mi abuelita mi mamá mi papá como danzaban así mismo no olvidamos y hasta ahora no olvidamos y esto no olvidamos nada es costumbre de antigua y entonces ahora y que estaban danzando algunos mi nieto y algunos pequeños también están aprendiendo cuando miramos nosotros y vuelta los nietos pueden olvidar entonces y para que vayan aprendiendo entonces por esto no están chiquititos que estaban danzando aprendiendo y aprendiendo y danza típica de nosotros de antiguo eso para que no le dejen que no le olviden eso no costumbre no costumbre de nosotros están aprendiendo todavía cuando viene turista los niños también entonces niñas niñitas niños también pequeños grandes danzamos entonces eso y eso no olvidamos de danzar eso también y otro así unas niñas también eso ustedes que vieron allá que estamos haciendo chicha entonces yo mi mamá hacía mi abuelita hacía chicha mi mamá también hacía chicha yo también me aprendí de hacer chicha y las niñas también entonces tienen que aprender ellas son nietas tienen que aprender hacer chicha chicha que yo costumbre de nosotros que no le dejen algunos ya no no y lo que no trabajan con turismo ya no quieren hacer chicha y ya no hacen chicha también todo entonces aquí todavía estamos manteniendo en quichués pocuna que dicen bodoquera con eso ya todavía están yendo manteniendo mis familias mis nietos todavía están manteniendo con ese en quichua es que dicen bodoquera con eso ya todavía están yendo manteniendo mis familias mis nietos mis hijas mis nietas todo eso estamos están yendo y todavía no dejamos de esta comunidad todavía están yendo ellos también cuando crían entonces pueden ir así me enseñando a los hijos y usted cómo ha hecho en este caso para la alimentación la pesca la cacería como lo ha hecho y hay que hacer aprenderlo desde desde 12 años ya tienen que saber acompañarlo para una cacería entonces así hemos ido casarse por lo menos los ají no o venado el diosito que nos da en la montaña entonces y también a veces hemos encontrado el mono también hemos casado y para que para la familia que coman y para que creen bien reforzado los niños y todo eso y también hemos pescado con anzuelo hemos cogido de todo clase de pescado entonces los niños que ven antes que estaba mi hijo aquí y él él también es se ha sabido bastante la cacería de hacer y no no olvidamos eso no 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 olvidamos lo que nos enseñó nuestros abuelos y no ese no no olvidamos todos siempre estamos en ese acuerdo y hasta ahora los niños que están mucho ojo viéndole ya están practicando más y más así es una invitación pues a los turistas que se den cita acá a cotococha si ese mismo estamos nosotros dirigiendo para ver si si cómo van a venir y también hemos hecho con un base que vino de alemania de alemania de alemania venía y darse este curso para que nosotros de suma causa y no notificó diciendo que suma causa y es un mejor mejor vivir entonces ese nos ha dado ejemplo y nos ha dejado ese en ese curso hemos recibido y entonces con tal costumbre y hayamos ya ya estamos repartiendo en este en esta forma no ya mis amigos les invitamos visiten cotococha una comunidad acá en la vía macas vía marca kilómetro 16 usted coge a la derecha como quien va a la parroquia pomona en el kilómetro 14 usted se desvía a la derecha y no hay como perderse ahí dice comunidad de cotococha y usted entra a la derecha por una vía ya en ese en ese caso lastrada pues pasa lo que es el río el río puyo y se encuentra con la comunidad de cotococha pues en su tiempo libre tiene una opción más de poder conocer nuestro maravilloso ecuador hasta la próxima